Bienvenidos y bienvenidas al quinto vídeo de ideas clave de la unidad 2 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Amanda López. En este vídeo vamos a descubrir a grandes rasgos en qué consiste el trabajo por zonas o rincones con el fin de poder reflexionar sobre las posibilidades que el espacio brinda para el desarrollo de esta metodología. El trabajo por zonas o rincones tiene como objetivo que el alumnado construya su propio proceso de enseñanza y aprendizaje y promueve la creación de ambientes educativos estimulantes distribuidos en distintos espacios dentro o fuera del aula. Esta estrategia educativa permite diseñar tanto el horario como los escenarios de aprendizaje de un modo más inclusivo y participativo para el alumnado, atendiendo a la diversidad de necesidades, intereses y capacidades de todos los estudiantes. Cada rincón o zona de trabajo es un espacio delimitado y concreto, ubicado en el aula o su entorno más próximo, como por ejemplo el pasillo, donde los estudiantes trabajan de forma simultánea mediante el planteamiento de actividades y retos, así como el uso de materiales que despiertan su interés y motivación y que están enfocados a la exploración, experimentación, acción y expresión. Los rincones de trabajo que se pueden dinamizar en cualquier etapa educativa se fundamentan en la libertad de elección del alumnado, fomentando su autonomía para decidir qué propuesta quiere afrontar y con quién, sin la necesidad de una presencia permanente del adulto. Con respecto a los contenidos y la gestión del espacio, cada rincón de trabajo debe diferenciarse de forma disciplinar, quedando claramente delimitado por la ambientación y decoración que lo define, así como por los materiales de trabajo disponibles para el alumnado. Crear una atmósfera estimulante, atractiva y agradable y un buen clima de trabajo facilitará y guiará el aprendizaje. Es conveniente que cada zona sea denominada con algún nombre alusivo al tema de trabajo y decidirlo de forma conjunta entre el alumnado y el profesorado. Por ejemplo, lenguas de trapo para la zona de lengua, matemanía o matemagia para el rincón de matemáticas. Llegado a este punto, ya dispones de algunas ideas sobre cómo generar ambientes educativos estimulantes a través de la organización de zonas temáticas o rincones de trabajo. Te animamos a seguir investigando y comprobar cómo el espacio influye en el aprendizaje del alumnado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!